Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien hoy y siempre. Cocina de Amá va a preparar un agua fresca de Jamaica. Nosotros necesitamos agua, Jamaica, azúcar y hielo, por supuesto, cuando esté listo. Y si les gusta, pues denle like, suscríbanse. Acuérdense que estamos en el TikTok, la campanita. En el Face, la manita. Y en todos lados estoy, para que por favor se suscriban, me den su apoyo. La Jamaica, que quede bien lavadita, miren, ya está bien lavada. Como ya lavamos la Jamaica, la vamos a cocer, ¿ok? Una cocidita por unos cinco minutos. No más, porque ya el agua está hirviendo. Qué rico. Casi chicos, miren, ya se nos coció nuestra Jamaica. Miren, qué rica. Vamos a hacer una rica agua, una sabrosa rica agua. Casi chicos, ya nuestra Jamaica ya está frijita. Entonces vamos a moler una poquita aquí. Una poquita, para que se muela el azúcar. Le vamos a echar más azúcar, porque estoy segura que le va a hacer falta. Entonces, la voy a moler. Entonces la voy a colar, ¿eh? Para que se le pase lo menos que pueda de la Jamaica, de la flor de Jamaica. Ahí está. Entonces, ahora le voy a poner la agua. Ahí está, miren, rojita, rojita. Miren, qué bonita quedó. Miren, qué bonita. Chicas y chicas, ya estuvo nuestra Jamaica. Miren qué rica. Miren, bien oscura, porque le molí la Jamaica. Salió bien dulce, no salió rala. Salió muy buena. Miren, yo no soy doctora, pero esta agua es bien buena para lavar los riñones. La toman y es riquísima. Hasta la próxima, chicas. 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 Chicas.